Hola amigos cañoneros, mi nombre es Cuauhtémoc Mora, me dicen el Cuauhtémoc, tengo 18 años y nací en la ciudad de México, empecé a jugar fútbol desde los 5 años, actualmente me encuentro en el equipo de cañoneros marina, porto la camiseta número 11 y a continuación un poco más de mi. Cuando llegué al club marina lo primero que realicé fueron las visorías, pasamos una serie de filtros y bueno nos escogieron, nos preparamos, hicimos la pretemporada todo un mes, después llegamos al torneo, ya en el primer partido nos citaron, llegue temprano, estábamos ya en el vestidor y pues estaba muy nervioso porque no sabía si iba a jugar, si no iba a jugar, entonces en eso pues ya el auxiliar pasó la lista, entonces ya yo vi mi nombre en los primeros 11 y pues estaba muy contento, muy emocionado y bueno ya estaba en la cancha, debuté a los 16 años profesionalmente por el profe Gerardo Espinosa que me dio la confianza y de ahí empezamos una racha perfecto, desde que le ganamos el primer partido a Kanami, 5-2 y como les comento íbamos demasiado bien gracias a la disciplina, a los entrenamientos, al esfuerzo, al trabajo del cuerpo técnico, todo eso se acumuló y fuimos llegando hasta la final, lo cual nos dieron el ascenso a la serie B, lo cual ahí me costó un poco de trabajo porque se aumenta la edad, entonces ahí yo me sentí un poquito más chico y decía ah no pues es que ya están más grandes, no voy a poder, entonces pues gracias a eso yo me acoplé, trabajé muy duro y fui titular, entonces ya pasamos todo el proceso del torneo, llegamos a Liguilla, nos fue demasiado bien gracias al trabajo de mis compañeros y pues llegamos a ser campeones, lo cual ha sido un logro muy grande, muy grande para mí, teniendo 17 años, de eso tuvimos el ascenso a la serie A, lo cual ahí igual pues tenía un poco de miedo porque decía, bueno llegaban jugadores, llegaban refuerzos mucho más grandes, con altura, con ya 23, 24 años y yo decía pues tengo 18 y no voy a poder y estoy muy chico, pero gracias al trabajo del cuerpo técnico, igual mi esfuerzo, yo trabajé mucho y pues he sido titular igual en esta temporada y de mi proceso de tercera a serie A, creo que si ha cambiado demasiado, he mejorado como físicamente, como mis capacidades y pues creo que todo bien. Me siento muy contento y muy afortunado de ser el jugador más chico de mi equipo, pero también eso es una gran ventaja, lo cual mis compañeros ya tienen una mayor experiencia y yo aprendo de ellos, de igual manera me apoyan en los entrenamientos, en los partidos, me ayudan, me asesoran y pues les quiero agradecer mucho eso, de igual manera al propio Gerardo que me debutó, me apoyó, me asesoró y sobre todo me ha considerado en la alineación de los juegos desde tercera hasta serie A, también quiero agradecerle al cuerpo técnico que me ha apoyado, me ha trabajado duro para mí y a mis compañeros de igual manera, un abrazo y un saludo. Sí, sí tengo otros proyectos, estoy estudiando la licenciatura en la Escuela Universidad de Fútbol Pachuca para maestro de Educación Física y otro proyecto que tengo en planes también es hacer una escuela para enseñarles a los niños a jugar fútbol y que sepan las gracias del entrenamiento y sobre todo que sean mejores personas. Mi primer gol anotado como profesional fue en la tercera división, en mi debut estábamos jugando Marina contra Kaname, anoté dos goles y estaba muy emocionado y súper contento por el trabajo que había realizado. Cuando llegué al club yo era defensa izquierda, por lo cual el profe me fue probando en diferentes posiciones y empecé a jugar de volante izquierdo, ahorita en la actualidad estoy jugando de medio derecho pero no descarto ninguna posibilidad de jugar en otra posición, lo cual yo daría mi mejor esfuerzo, pero me gustaría jugar de 10 adelante de los contenciones libre. Quiero darle las gracias a la afición que nos ha apoyado en cada partido y por la confianza y el apoyo que nos han brindado, en serio que su apoyo es una motivación muy grande para nosotros y a los niños que nunca dejen de luchar por sus sueños, que todo lo que desean se puede lograr a base de esfuerzo y dedicación. Nomino a Hugo Rodríguez, capitán de nuestro equipo. Amigos cañoneros, espero les haya gustado, esto fue un poco sobre mí, un saludo y un fuerte abrazo, ¡todos somos cañoneros! Y en paradito por parte de cañoneros marina, compacto atrás y aquí viene la contraataca, uno defiende en dos y aquí lo invita a bailar, Hoytto va a ese cumbión, le pone cumbia, le puede salsa, la pone el kimbar, aquí para kimbarín bambá, le pone el rap, le pone el freestyle, intentando ya con el interior, descargando el espacio, creación, ocupación, el 1-2 de derecha izquierda, lo hace bien, atención con esa Rodríguez, se perfila, vende el impacto, ¡Gol!